Bueno, pues vamos a comenzar. Primero, darte las gracias a ti, Fátima, por invitarme y nada, por estar aquí con tu equipo, que faltan algunos que no han podido entrar. Y bueno, eres la mayor líder que hay en Colombia ahora mismo en mi red, lo cual para mí es maravilloso. Agradezco a Dios el día que te conocí, porque eres una berraca, como dicen en Colombia. Y vamos a hablar, como me has dicho, que sería conveniente hablar un poquito al principio de año. Voy a hablar básicamente de los productos que tienen ustedes en Colombia. Ahora hay muchas dudas, al principio, sobre todo cuando empieza uno, empieza a pedirle, oye, y si una persona tiene este problema de salud, ¿qué le doy? Y si este tiene un problema de salud, ¿qué le doy? Y si está embarazada, ¿qué producto le tengo que dar? ¿Qué cantidad le tengo que dar? Bueno, os lo voy a explicar de una manera muy sencilla. Primero deciros que yo llevo 8 años en esta empresa, tengo una estructura de 13.000 personas en 80 países. Y he ayudado a muchas personas con mis vídeos. Tengo 700 vídeos en mi canal de YouTube. Podéis suscribiros si no lo conocéis. Teo MLM. Entonces, tenemos que tener en cuenta, básicamente, que esto no es un medicamento. Los medicamentos se hacen un problema de salud, un síntoma, un medicamento. Esto no. Esto no tiene nada que ver con los medicamentos. Esto es un superalimento que tiene propiedades analgésicas. Analgésicas quita el dolor, antiinflamatorio, baja el dolor, regulador, regula las funciones del organismo, desintoxicante, desintoxica el organismo y elimina tóxicos. Alcalinizante, alcalinizan la sangre y los órganos. Tiene un montón de funciones. No es una cosa hecha por el hombre. Es una cosa hecha por la naturaleza y por Dios. Entonces, todo el mundo que tenga un problema de salud, no importa el problema de salud que tenga, tiene que tomar ganoderma y espirulina, excepto alguna excepción que os voy a contar en breve. Por ejemplo, siempre empezamos normalmente con todo el mundo, a no ser que a una persona le digan no, es que le quedan tres meses de vida. En esos casos graves no podemos ir haciendo una progresión de poco a mucho y luego os explicaré por qué. El tema es que siempre empezamos normalmente, y esto lo aprendí de varios líderes de México que me ayudaron al principio y siempre lo he usado de esta forma, es utilizar el café negro que vosotros llamáis Black Coffee o dos en uno. El Black Coffee es un café muy especial que está justo aquí detrás, no, este, a ver, aquí, es este sobrecito que tenéis vosotros. Bueno, esto es café negro orgánico con ganoderma fermentado. ¿Esto qué hace? Hace que sea un café muy medicinal, muy poderoso, que se utiliza al principio para que el cuerpo se vaya acostumbrando a los efectos que tiene inicialmente. Porque hay que empezar muy despacito con el consumo, para que una persona vaya viendo cuánto efecto le hace. Hay personas que con muy poca cantidad tienen muchos resultados y hay otras personas que necesitan más cantidad para tener más resultados. Entonces, para que no haya un efecto demasiado intenso, demasiado rápido y demasiado potente empezamos la primera semana tomando un sobre de café negro. Recordemos que el sobre de café negro equivale a tres tintos de ustedes. No es, echas el sobre en un vaso de agua, caliente o frío, no importa. Lo mezclas, si le echas un poco de azúcar no pasa nada, si eres diabético no. Puedes hacer también, coger una botella grande de un litro y echar el sobre entero y te lo tomas como un refresco durante el día. Frío o caliente. Regula la ansiedad, regula la tiroides, hace que el cuerpo empiece a desintoxicar. Puede notar una persona que cuando vaya a orinar huele muy feo o cuando hace popó huele muy feo o que su sudor huele muy feo. Es porque el cuerpo utiliza esos canales para desintoxicar. Todos los problemas de salud conllevan una intoxicación por diferentes factores. Pueden ser ambientales, pueden ser por estrés psicológico, pues produces radicales libres y cortisol o puede ser por una alimentación inadecuada para tu persona. Recordemos que hay alimentos buenos para algunos y esos mismos alimentos pueden ser malos para otros. Pero también hay alimentos que son malos para todo el mundo. Entonces la alimentación a veces nos siempre influye en casi todas las enfermedades. Ahora bien, hablando de un producto de los productos iniciales. El cocochi es un chocolate que no os podéis ni imaginar lo importante que es, sobre todo para niños, mujeres embarazadas, deportistas. Para todo el mundo es muy bueno si te gusta el chocolate. Pero para los niños y adolescentes especialmente indicado. Y cualquier problema de salud también, excepto diabéticos. Porque tiene un poco de azúcar de caña. Aunque sea integral, yo no lo recomiendo, por lo menos al inicio de un tratamiento a una persona que tenga diabetes. Bien, el cocochi, dentro del ganoderma, hay dos tipos de ganoderma que ustedes conocen. El RG y el GL. Bueno, para demostrarles la diferencia es... Este es un hongo de ganoderma auténtico de verdad, que lo compré cuando estaba en Malasia. Es como... parece plástico, pero no. Es cartón. Oye, es como el cartón, porque es como si fuera la corteza de un árbol. Ahora bien, la parte de aquí, es decir, la raíz, es el micelio, que es el GL. Y la parte del sombrerito es el RG o lo que se llama el fruto. ¿Sí? Bien. Tienen diferentes propiedades. Por eso normalmente solemos usar el RG y el GL prácticamente todo el mundo. Pero el cocochi, el chocolate, que estamos hablando, solamente está hecho con el micelio, que tiene unas funciones muy específicas. Sobre todo es oxigenante, ayuda a oxigenar la sangre y eso es muy bueno para cualquier problema de salud, pero sobre todo aumenta el coeficiente intelectual. Recordemos que el chocolate, que es orgánico, que tiene nuestra empresa, también tiene una cosa muy importante, que es que tiene mucho magnesio, tiene muchos minerales y aparte que al ser un chocolate natural y orgánico, tiene más propiedades que un chocolate que no es artificial o que no es tan orgánico. Entonces el cocochi, ideal para niños, exquisito, riquísimo, no diabéticos. Solo hay esa excepción. Cualquier persona que tenga cualquier problema de estómago, cualquier problema de reflujo, cualquier problema de cualquier tipo puede consumir el cocochi. Sin embargo, es más potente el café negro. Para un niño es más conveniente darle el cocochi. Esa es la única diferencia. Hay personas que dicen, no, a mí no me gusta el café. Yo siempre intento que preguntéis, ¿por qué no te gusta el café? Hay que indagar. No, porque me dijo el médico que tenía prohibido. Entonces le explicas que nuestro café no tiene cafeína y que puede probarlo, que no le va a impedir dormir, que tiene ganoderma, que regula el sistema nervioso, etc. Hay muchas explicaciones que le puedes dar. Pero si insiste, puede tomar el cocochi sin ningún problema. Bien. Ahora después del cocochi vamos a ver el cimocha. El cimocha. El cimocha es una mezcla de chocolate y café y ganoderma. Pero ya no es el miserio, sino que tiene ambas partes. Entonces tiene una función desintoxicante, hace que el cuerpo empiece a conocer el ganoderma y también se puede utilizar como inicio. Es mejor el café negro por potencia, pero también podemos tomar el mocha o el cimocha. Tiene las mismas funciones que el cocochi, pero un poquito menos intensas a nivel de oxigenación en la sangre, porque no solamente tiene GL, tiene RG y GL, porque el cocochi tiene más GL. Quizás os parezca mucha información al principio, pero poco a poco os iréis acostumbrando a estos términos. No os preocupéis. Y luego además, si le pedís a Fátima en mi WhatsApp, me podéis preguntar, me decís que estáis en el equipo de Fátima y os atenderé con mucho cariño. Y si tenéis un cliente rebelde que no quiere creer nada y está dispuesto a hablar conmigo, con mucho gusto yo les explicaré lo que haga falta. Bien. Ahora hemos hablado del black coffee, el café negro, el cocochi y el morinchi. Y ahora vamos a hablar del morinchi. Morinchi. ¿Qué es el morinchi? El morinchi es un superalimento extraído del noni. Creo que es citrifolia, tiene un nombre técnico. Es un potente desintoxicante regulador del sistema digestivo, porque hace que el cuerpo, el colon, el intestino grueso, el intestino delgado y el estómago generen más probióticos y prebióticos. Tiene un efecto muy potente a nivel de producción de melatonina y serotonina. Es muy bueno para personas que tienen adicciones, quieren dejar de fumar, quieren dejar de tomar o quieren dejar de consumir algún tipo de droga. Entonces sería conveniente tomar el morinchi dos o tres veces al día. Primero empezando con una dosis, una a la mañana, antes del desayuno, junto con el café negro. Ambos productos ayudan mucho a lo que es la dependencia, porque regulan el sistema hormonal, te hacen estar más contento y más feliz. Es muy bueno para la ansiedad. Entonces es un producto también específico, vamos a decirlo. Tener en cuenta que los productos generalistas o generales que siempre vas a utilizar, siempre, con todo el mundo, es el Ganoderma en cápsulas. RG y GL. Siempre, sabéis que tenéis el envase 30 y el envase de 90. Y la forma de consumirlo, ahora os voy a hablar un poquito de las cápsulas. Fijaros, el RG, repito, es solamente el sombrerito. Es un producto antiinflamatorio, analgésico, desintoxicante, regenerador, antienvejecimiento, tiene un montón de funciones. No tenéis más que poner en Google propiedades Ganoderma lucidur y os vais a quedar verdaderamente sorprendidos. Imposible enumerarlos en una conferencia. Sin embargo, si deciros que el hecho de que alcalinice, desintoxique, baje las inflamaciones, obviamente, hay personas que, primero, hay quien no cree que es un gran error, es fruto de la ignorancia y la falta de abrir la mente para investigar, hay mucha investigación médica y científica, y luego están los que creen y buscan un milagro. Ni es una cosa que es falsa, ni es un milagro. No quiere decir que tomas una cápsula y te cure todas las enfermedades que has tenido en 20 años. No, es un producto natural que requiere un tiempo para que vaya funcionando. Hay quienes funcionan muy rápido y hay quienes tardan un poquito más. Pero, paulatinamente, se va tomando y vas viendo resultados. Sí es cierto deciros la manera de dosificación. Bueno, recordemos, primero se empieza utilizando el café negro o el cocochi, aunque yo recogí uno del café negro. Una semana y luego empiezas con una cápsula de RG, Gilito, yo me traería una bolsita, un botecito de RGGL para enseñarles, este es grande. Un RGGL la primera o la segunda semana, y es bueno que a vuestros clientes se sientan seguros, porque tú le vas a ayudar a solucionar un problema. Pero para ayudar a solucionar un problema, tienes que saber cómo le va yendo, cómo va sintiéndose, qué va notando. ¿Realmente vais a ser su asesor personal? Y si tienes alguna duda, me preguntéis a mí. Y le preguntéis, oye, ¿qué tal te encuentras? Ah, pues, ¿has notado algo? Pues no. Pues sí. Ah, pues, me siento más cansado. Dile, es normal. De hecho, yo recomiendo, cuando empieces a tomar el RG y el GL, a ver, ahí, así, es el GL, este es el GL y el RG. Le tienes que decir, puede ser que notes una crisis de desintoxicación. Espera, que tenemos a Janet aquí que quiere entrar. Admitir. Va. Le explicas que ahí, cuando el cuerpo empieza a eliminar tóxicos de una forma que habitualmente no ha utilizado, porque no toma ganoderma, puede notar cansancio. Puede notar, no es habitual, diarrea. No es habitual. Por eso siempre empezamos solamente con el café negro y luego vamos tomando un RG y un GL, y luego dos, y luego tres. Dependiendo de si nota o no nota nada. Os voy a poner ejemplos. Persona con dolor en todo el cuerpo, fibromialgia. Es un dolor que no está causado ni por un traumatismo, ni por un golpe, ni por una inflamación de una articulación, o de una artrosis, sino que normalmente dicen que es un problema del sistema nervioso. Muy generado por ansiedad o problemas emocionales. Hay personas que han tomado un RG y se les ha quitado el dolor para todo el día. Eso no es habitual. Pasa. Y hay otros que se tienen que tomar cuatro de estas y cuatro de estas para notar el mismo resultado. Todo depende de su alimentación, de su nivel de estrés, del tiempo que lleve tomando medicamentos, hay muchos factores. Cada persona es diferente. Pero, si tú sabes, no, es que siento dolor de cabeza, no subas, no subas la cantidad. Mantén. No, es que estoy muy cansado, me duele la cabeza y tengo una diarrea. Uh, esto me sienta mal. No, que no deje de tomar. Disminuyes la cantidad. Necesitamos que la persona sienta, primero, que tú sabes. Y si no sabes, me preguntas a mí, o a Fátima. Que se sienta segura, porque tú le vas a asesorar y le vas a explicar, si te sientes mal, no dejes de tomar, porque el cuerpo ya está funcionando. Si ya empieza con un RG, un GL, que tome solo el café una semana o 15 días. Que ha tomado cuatro, pues que va hacia dos. Es ir buscando el punto, el punto de ese individuo, y de esa manera, esa persona empezará a ver resultados. Y eso es lo que va a hacer que esa persona, obviamente, al final, siga consumiendo, lo recomienda a otras personas, y vaya, obviamente, sacándole beneficios. Bien, dicho un poquito, la mayor diferencia entre el GL y el RG, es que este, al tener más germanio orgánico, tiene más capacidad de oxigenación. De hecho, tiene, creo que 100 veces, o 1000 veces, no me acuerdo exactamente, más que el aloe vera, que ¿cómo le llamaban en Colombia? ¿Me acuerdo? Sábila. La sábila. Todos sabemos que la sábila, tiene un compuesto, que se llama germanio orgánico, pues esto creo que tiene mil veces más, que la sábila, incluso que el ajo. Por eso tienen esas propiedades. Bien. Entonces, todo el mundo, tiene que consumir esto, porque va a rejuvenecer, va a prevenir, además, si es contagiado por este bicho, que hoy en día, anda detrás de todos nosotros. Hoy, todo el mundo, está, con riesgo, de estar contagiado por el COVID. Bueno, pues, hay estudios científicos, yo los tengo, ya le mandé alguna vez a ella, hay una página web, de la Organización Mundial de la Salud, que explica, que te protege del COVID, sin efectos secundarios, nadie se muere, como a algunos, les está pasando con las vacunas. Ahora bien, si alguien, tiene cualquier otro problema de salud, menos, una cosa, que es, si alguien tiene problemas, de úlceras en el estómago, o reflujo, más que reflujo, más que úlceras, reflujo, o gastritis, no puede empezar a tomar la aspirina, en comprimidos, porque es muy potente, lo puede diluir en agua, coges cuatro, por ejemplo, mirad, aquí pues lo tengo, a ver si se ve, en la cámara, cuatro, ¿no? Bueno, yo, me las tomo, o tres, las metes en agua, en una botella, a la noche, a la mañana siguiente, ya se ha deshecho, y ya está, y se lo puede ir bebiendo, después de las comidas, si es que tiene úlcera, o reflujo, si se lo toma antes, le puede dar reflujo, sin embargo, si no tiene reflujo, y aparte que en el reflujo, el ganoderma, le va a venir muy bien, porque le va a ayudar a curarse enseguida, todas las personas, excepto en ese caso, deben de tomar, espirulina, junto con ganoderma, porque se complementan, y tienen funciones, totalmente diferentes, de hecho, la espirulina, está considerando, el alimento, más completo, del mundo, además, está dicho, por la ONU, es decir, por la organización, de las Naciones Unidas, que dice, que no hay ningún otro alimento, en el mundo, tan completo, muy bueno, sobre todo, para las chicas, para las mujeres, muy bueno, para el pelo, las uñas, la piel, hace que tu cabello, si empiezas a perderlo, lo vuelvas a recuperar, rápidamente, y luego sirve bueno, para la ansiedad, para el estrés, para adelgazar, obviamente, tienes que cuidarte la comida, porque si no te cuidas la comida, obviamente, te ayuda a mantener la ansiedad, bien, muy bueno, para problemas de tiroides, y diabetes, espectacular, para los diabéticos, no os puedes ni imaginar, una combinación, de estos dos productos, tomados dos o tres veces al día, te va a ayudar, a que, puedas regular la diabetes, y sobre todo, si cambies la alimentación, os voy a enseñar un testimonio, porque tengo aquí un testimonio, yo creo que se verá bien, en el teléfono, de una persona diabética, que me hizo caso, muchas veces, el problema es que las personas, no hacen caso, toman los productos, esperan milagros, pero luego, no hacen los cambios, en la alimentación, que deben de hacer, si haces los cambios, que necesitas hacer, los productos, van a hacer efecto, más rápido, mucho más antes, y con mucha menos cantidad, se va a gastar menos dinero, en productos, pero, vas a fidelizar al cliente, porque vas a seguir, consumiendo, porque, porque ha visto, muchos resultados, queremos que las personas, tengan resultados, no me gusta vender, por vender, sino por hacer, que los clientes, tengan resultados, y sigan consumiendo, esta es una chica, que le voy a enseñar su foto, es una chica muy bonita, muy linda, ella es de Ecuador, y le voy a enseñar, el primer mensaje, que me mando, que es el día, 30 de noviembre, a ver si lo veis ahí, no sé si se lee, 30 de noviembre, no, tengo la funda, hecha un croste, bueno, ahora vais a ver, insulina, a ver, os voy a ver, para que toma, insulina, insulina, dos veces al día, y me informina, 5,5, dos veces al día, y luego yo les expliqué, dime las medidas, y aquí están, el 6 de diciembre, me respondió, ya veis, las fechas, es importante, hola, buenas tardes, la, la, sin insulina, 180 azúcar, cuando estoy, precipitada, y 150 con insulina, pues está, hay veces que le baja, 120 y a 110 con insulina, depende si está ansiosa o no, bueno, un mes después, bueno, le hicieron una dieta, que no le funcionó nada, yo le cambié la alimentación, exactamente un mes después, que esto es a fecha, 3 de enero, a ver si se ve, 3 de enero, estoy bien, 100 sin insulina, y 95 con insulina, y algo bueno, que me quitaron una 2, me inyectaba 2 veces por día, en la mañana y la noche, y ahora solo me inyecto en la noche, en un mes, tomando nuestros productos, pero además, haciendo cambios en alimentación, obviamente esta mujer está, enloquecida, porque ningún otro tratamiento, porque esto no es un tratamiento, es una manera de alimentarte, con unos super alimentos, porque no son medicinas, pero en ningún tratamiento médico, le ha funcionado, es decir, eso es una, aquí tengo dos personas, a ver, estos resultados, yo, me emocioné, porque presuntamente, es incurable, es mentira, obviamente, si sigues alimentándote, de la misma manera, que te has alimentado, con lo que te ha generado, esa enfermedad, obviamente, eso es lo que te está, generando el problema, entonces, claro, no podemos, permitir, que las personas, estén consumiendo el producto, y no le saquen beneficio, es muy importante, y es muy fácil, es imposible equivocarse, la única manera, de que no funcione el producto, es porque no toma, la cantidad necesaria, o por ejemplo, yo tengo, dos casos extremos, una persona, con un problema de, hígado, terminal, tres meses de vida, veredicto médico, tres meses de vida, te vas a morir, esto fue hace cinco años, en Ecuador, en ese momento, solamente tenían cocochi, no tenían otra cosa, no había ganoderma, no había siluina, no había café negro, solo, tenía cocochi, desesperado, tres meses de vida, y un distribuidor de miguelos, le dijo, oye, prueba el cocochi, que dicen que bueno, para hígado y tal, se tomaba, dos cajas al día, recordemos, un envase de cocochi, precio distribuido, vale 55, mil pesos, en Colombia, él se gastó, 110 mil pesos diarios, en 30 días, tres millones, ¿no? Serían, 100 mil, en 10 días, sería un millón, se gastó, tres millones de pesos, en un mes, porque es que ya, le quedaban, tres meses de vida, en un mes, el hígado sano, hoy vive, todavía vive, es decir, hemos salvado una vida, podemos salvar vidas, el problema es que a veces, las creencias de uno, es que yo no me lo creo, ¿qué importa? es tu problema, y perdonar que sea tan drástico, estoy tan acostumbrado, a ver personas, y no, es que yo no me lo creo, no quiero probarlo, tú mismo, mi propia familia, me está pasando, están enfermos todos, es su decisión, pero tienes que encontrar personas, que estén con mente abierta, y que estén dispuestos a, a escuchar, si solo por cambiar, de marca de café, y solo por cambiar, de marca de chocolate, puedes tener resultados, no, es que el tinto, en el carrito, con la moto, ahí, en la esquina de la cuadra, cuesta, pues no sé, cuánto costará, pues, mil pesos, no me acuerdo, pero yo ya estoy en Colombia, muchas veces, pero es que tú no puedes, comprar un Mercedes, con una moto, esto es un Mercedes, que te puede dar salud, y además, puedes ganar dinero, porque hacer clientes, es muy fácil, bueno, preguntarse a la Fátima, que es una experta, en hablar con todo el mundo, yo os explicaría, esto, a nivel sencillo, y luego tenemos, el shampoo, que bueno, para las personas, vamos, cuidado, si estás calvo, no te va a hacer, que vuelva el cabello, pero si tienes cabello, empieza a caerse, te va a impedir, que se te caiga el cabello, lo cual también, está muy bien, luego tenemos también, el gel de baño, para personas que tienen, cualquier problema de piel, viene muy bien, tenemos la crema de dientes, que eso es una verdadera bendición, crema de dientes, con ganoderma, sin flúor, no es tóxico, es decir, no vas a ver, en nuestro envase de pasta de dientes, no ingerir, ¿por qué dicen no ingerir, en todas las pastas de dientes, que venden en el supermercado? porque tienen flúor, y te hace más tonto, mirarlo en internet, el flúor, se hace que tu cerebro, pierda neuronas, si no quieres ser más tonto, o perder, capacidades mentales, es mejor que te limpies, la pasta de dientes, con la pasta de dientes, del XN, que tiene ganoderma, y no tiene flúor, es orgánico, y lo puedes ingerir, lo puedes utilizar, para picaduras de mosquitos, para quemaduras en la piel, mi esposa sabéis que es negra, es del chocó, se hizo una quemadura con aceite, bastante importante, y las mujeres de color, cuando tienen una quemadura en la piel, se les queda una mancha, y ya no vuelven a coger el mismo pigmento, y a ellas no les gusta nada, a nadie le gusta tener manchas en la piel, bueno, pues se dio, se dio, perdonad un momento, perdonad un momento, discúlpame, estoy dando una conferencia, escúchame, mándame por favor, el número de cuenta, perdóname, perdóname, sí, disculpadme, y, entonces, la pasta de dientes, yo no sé, ¿conocéis a alguien que no use pasta de dientes? vamos, de manera más sencilla, de encontrar clientes, os compréis una pasta de dientes, y delante un cliente, os compréis cualquier otra, el colgate, el cuélgate, el signal, yo que sé, el que queráis, y le enseña, mira, aquí pone, que lo sepa, la gente no lo sabe, porque la gente no se preocupa, no ingerir, y le enseñas el tuyo, no pone no ingerir, y tú comes un poquito, y lo chupas y te lo tragas, le estás demostrando que tú confías en tu producto, le estás demostrando que él se está envenenando, y tú le das la opción de no envenenarse, vamos, vamos, si más fácil imposible, siempre vas a encontrar, el ignorante que pretende seguir siendo toda la vida ignorante, hay gente que dice, no, yo quiero ser ignorante, no problema, es tu problema, es decir, la pasta de diente, el aceite de masa, que es muy bueno también, vosotros tenéis todavía un producto, que nosotros ya nos lo quitaron, que es la crema de té verde, eso es una verdadera maravilla también, y luego el jabón de la noche, yo me afeito siempre con ese jabón, yo tengo una piel blanca, bastante fina, entonces con eso yo me doy eso, y siempre me afeito, y es muy bueno para el cabello, para la piel, para personas que tienen algún problema en sus partes íntimas, por ejemplo también, porque es un jabón absolutamente, alcalino, o neutro, y es muy bueno, porque al tener ganador, mata bacterias y virus, y bueno, yo creo que esto sería una explicación sencilla, general, de todo, si, si os parece, que me hagáis alguna pregunta concreta, voy a, ya podéis abrir los micros, si queréis, levantáis la mano, yo a veces no, yo no sé ni cómo se hace levantar la mano, a veces lo consigo, otras veces no, o si no, directamente abrís el micro, y si me hacéis preguntas, os responderé, y si Fátima tiene alguna pregunta, que sepa, que alguna de ustedes, quiere saber, que me lo pregunte, y con mucho gusto. Teo, pues, mucho, era un escrito sobre, ya digo un poco, la reacción, cuerpo, producto, porque las personas siempre, todos los nuevos, tienden a, tienden a, tienden a, tienden a, entonces, quiero, quiero, nos, nos, información, vale, vale, te respondo a ti, y luego Giovanna, que ha levantado las manos, que yo no sé ni cómo lo ha hecho, bien, te cuento, mira, mira, fíjate tú, una persona, podéis averiguar, a veces, incluso, si esa persona va a tener, una crisis de desintoxicación, primero le ponéis un ejemplo, es decir, mira, todo el mundo sabe que el ajo, la cebolla, la sábila, el limón, son alimentos también, con un efecto desintoxicante, diurético, laxante, laxante es que te ayuda a ir al baño, diurético es que te hace orinar, si tienes recepción de líquidos, ahora bien, si tú tomas, un día, ah no, es que yo voy a hacer, la depuración, del limón, con la cebolla, y te comes, 20 limones en un día, y, 5 cebollas, porque tú quieres hacer, una super desintoxicación, express, rápido, en un día, pues, pues igual te puedes quedar desmayado, pero perfectamente, perfectamente, o te encuentran una diarrea, de retirarte 3 días, con una diarrea, ¿por qué? porque has hecho, un proceso, muy acelerado, cualquier producto, en exceso, por muy bueno que sea, puede tener un efecto, demasiado rápido, y puede generar, una cosa que se llama, crisis de desintoxicación, muy habitual, en personas, que estén desnutridas, si una persona, está desnutrida, porque se alimenta, y correctamente, porque una persona desnutrida, no es una persona, que esté delgada, puede ser una persona, con mucho sobrepeso, porque no se alimenta, correctamente, desnutrido, significa, que no tiene nutrientes, no tiene las vitaminas, minerales, oligoelementos, proteínas, ácidos grasos, omega 3, omega 6, etc., suficientes, para tener salud, y eso, ¿qué le ha hecho? le ha hecho, que al empezar a consumir, un alimento, que desintoxica, empieza a sentirse, muy mal, puede tener mareos, le puede bajar la presión arterial, puede asustarse, es porque está haciendo las cosas, de forma incorrecta, esto es como por ejemplo, todo el mundo conoce, el ibuprofeno, la aspirina, el nolotil, diclofenaco, tómate una caja entera, te hace un agujón estómago, y falleces, ¿por qué? porque no has hecho, que tu cuerpo, se acostumbre, a ese producto, es como el que bebe alcohol, quiero intentar poner ejemplos, el que no bebe alcohol, habitualmente, se toma, una botella de vino, y va a caer, borracho, perdido, y puede entrar en coma etílico, sin embargo, una persona, que está acostumbrada, a beber, y lleva años, se bebe una botella, y vamos, como si se hubiera bebido, un vaso de agua, ¿por qué? porque su cuerpo, ya está acostumbrado, entonces, tenemos que hacer, que el cuerpo, se vaya adaptando, es muy importante, preguntarle, ¿usted toma medicamentos? si, yo tomo esto, 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 cuantos más medicamentos, tome, más lento, tiene que ser, el proceso, del consumo, del ganoderma, porque su cuerpo, va a empezar, a eliminar tóxicos, que tiene un montón, acumulados, y puede tener, mucha crisis, de desintoxicación, poner en google, que es, crisis, de desintoxicación, y os lo voy a explicar, perfectamente, eso no es un síntoma, no es un efecto secundario, es parte de un proceso, que el cuerpo tiene que pasar, es como por ejemplo, imaginaros, tenemos una piscina, que no hemos limpiado nunca, que está llena de porquería, y cogemos, y en vez de quitar, toda la porquería, que está encima del agua, y recogerla, que está debajo, con una especie de cesto, que tiene una red, nada, quitamos el tapón, de la piscina, ¿qué va a pasar? se va a atascar la tubería, y el agua no se va a ir, ¿por qué? porque has, has, colapsado, en los canales de eliminación, los canales, los canales de eliminación son, los pulmones, por el oxígeno, pueden evitar, eliminar tóxicos, pues tener mal aliento, el sudor, la piel, elimina tóxicos, puede oler muy feo, tu sudor, al orinar, y al hacer popó, entonces, es una cosa normal, pero, hay que hacerla, de una forma controlada, esto creo que sirve, un poquito de la explicación, antes me ha hecho, me ha levantado la mano, una persona, y ahora no me acuerdo, ¿qué ha sido? Joana, ah, Joana, a ver Joana, a la orden, buenas tardes, buenas tardes, hola, vamos, buenas tardes, muy contento, eh, mira, yo tengo una persona, que ella, que ella, que ella, tiene, cáncer, pero, que se llama, leucemia, ok, vale, ella le hizo, la operación, en cáncer, en cáncer, en cáncer, en cáncer, en cáncer, yo lo que quiero, a ver, es que ella puede, tomar los productos, te cuento, mira, vamos a ver, vas a encontrarte, con dos perfiles, de personas, a líneas generales, primero, el escéptico, que no quiere saber nada, y el que, es escéptico, pero quiere saber, yo te recomiendo, en esos casos, primero, puede, y debe, segundo, si se lo cuenta al médico, le puede decir, que le va a venir muy bien, o le puede decir, que ni se le ocurra tomarlo, depende, si sabe o no sabe de esto, ahora bien, hay una cosa, en mi canal de YouTube, que te puede ayudar mucho, porque, yo le hice una entrevista, a un hematólogo, de cáncer, un hematólogo, que además, del cáncer de la sangre, que también es parecido, a la leucemia, bueno, vamos a ver, el ganoderma, va a ayudar, a que su cuerpo, primero, no rechace, la médula, que le han puesto, segundo, que, los tratamientos, que le hayan dado, no le hagan efectos secundarios, o muchos menos, su sangre, empieza a coger vitalidad, además, ahí es muy importante, el cordyces, uy, perdón, la espirulina, y los dos ganoderma, ¿en cuánta cantidad? es la segunda, la pregunta que van a hacer, pues la cantidad puede ser, muy alta, o mediana, depende, depende, si le han dicho, no, ya te estás curando, cada vez estás mejor, pues yo iría tomando, al mínimo, 10 RGs, y 10 GLs, y 20 espirulinas al día, no empezando de golpe, obviamente, haciendo un sistema, de escalada, de menos a más, en un mes, ir subiendo, por ejemplo, empiezas con 2, luego subes a 6, luego subes a 8, y luego subes a 10, ahora bien, si tiene crisis de desintoxicación, le mantienes la dosis, y se la bajas, la espirulina, no hace crisis de desintoxicación, que yo sepa, solo hace el anoderma, porque es el que te hace desintoxicar, esto nutre, si la sangre tiene el hierro que necesita, tiene el oxígeno que le provoca, la absorción del GL, y eso también hace que tenga hierro, y tenga más oxígeno, y al calinice, su cuerpo va a mejorar la salud muy rápidamente, yo te recomiendo que, bueno, ya le mandaré a, a Fátima, la entrevista, que le hice yo al médico, que él es de Cali, hematólogo, oncólogo, que es el de la sangre del cáncer, y yo le pregunté, ¿por qué el ganoderma funciona en cáncer? Y él me respondió, de una manera espléndida, entonces, ahí tienes un arma, y una herramienta, que te va a ayudar, sobre todo, a dar credibilidad, a lo que tú le vas a decir, porque hay un médico de Colombia, además de Cali, muy reconocido, además, que participa en un montón de, de estudios científicos, y demás, entonces la respuesta es, por supuestísimo, y hay mucha información, y si tú vas a PUMER, y pones, leucemia, ganoderma, vas a encontrar muchísima bibliografía, y muchos estudios científicos, y le puede ayudar muchísimo, de hecho, Maite conoce a una persona, en Madrid, que tenía, varios cánceres, no uno o dos, varios, más de tres, y ya le daban por muerte, y ya no hay nada que hacer, no podemos, le quitaron la vesícula, le quitaron no sé qué, le quitaron todo lo que podían quitarle, para mantenerla viva, y la mandaron a casa, para morir, hoy está viva, cinco años después, gracias al ganoderma, pero hay que ser muy prudente, mira, a mí me vienen muchos casos, y a veces me hacen caso, y otras veces no, y ha habido resultados, en muchos de ellos, pero no en todos, cuidado, esto no es algo, dice, no, garantizado, no, no existen las garantías, ni los médicos te garantizan, nosotros mucho menos, vamos a garantizar, aumentan tus probabilidades, que no es poco, entonces, eso es, hay que ser además, muy prudente, yo siempre he dicho, nunca me ha gustado, no, es que si no tomas esto, es que eres tonto, porque esto te va a salvar la vida, porque esto, no, 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 vamos, ni si te ocurra, dile la verdad, hay muchas posibilidades, esto es natural, no te va a hacer daño, te va a proteger, mira que estudios hay, mira que médico habla, que tome la decisión, y bueno, tenemos muchos casos de gente, que se ha curado, muchos casos, no todos, repito, pero un 80% sí, eso es muchísimo, mucho gusto, bien, alguna cosa más, hoy no me ha afeitado, perdonadme, pero es que he estado haciendo mil cosas, y no me ha dado tiempo, bien, vamos a hacer una formación, prácticamente, semanal, ¿verdad? Fatima, y Teo, intentaremos hacerla los lunes, ¿verdad? Fatima, los martes, los martes a las 10, esta misma hora de hoy, y en el siguiente, pues hablaremos de estrategias, de cómo ganar dinero, Fatima, es la que os conoce a todos, Fatima es la líder que hay en Bogotá, en mi grupo, entonces, ella me dirá, oye, yo creo que sería conveniente hablar de esto, ah, pues yo lo que ella me diga, porque ella os conoce más que yo, ella me va a dirigir, yo voy a hacer lo que ella me diga, porque ella es la que me tiene que ayudar, yo no conozco las necesidades de cada uno de vosotros, pero ella sí, entonces estoy aquí a la orden, y ya sabéis que cualquiera me puede escribir, con mucho gusto, personalmente, diciéndome que es el grupo de Fatima, y le puedo atender, porque hay veces que igual tiene alguien una pregunta, que no quiere hacer en público, porque le da vergüenza, porque hay muchos tipos de enfermedades, algunos que son muy íntimos, entonces no tengo ningún problema, yo como un cura, como un pastor, secreto confidencial.